qué es lo que es mi gente, yo soy Guilfumol, aquí estoy con Guilito, el Junior, el Primo, el Francisco vamos a hacer un vídeo, el que para el pote, se asienta en la silla y comienza a comer de la pizza entonces viene otro a parar el pote, cuando el otro la pare, entonces se siente el otro a comer yo no estoy entendiendo la maldita vaina del diablo hasta que uno de ellos no para el pote, nadie lo para de ayer primero, vamos allá a ver mi padre, así que tú lo vas a parar él le tiró así el vídeo está en YouTube, está ahí es lo que tiene hambre es lo que tiene hambre, señor, es lo que tiene hambre 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 báilala coño ese se llama hambre seguito en la casa vamos a ver la vuelta vamos a ver la vuelta vamos a ver la vuelta heí 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 ya, 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 estamos estamos haciendo el impulso de la vaina con ese mira no, así no nos gusta ya no, ya, ya, graba, le voy a parar ya La verdad, las cosas como son Venga, la pared, venga, la pared Eso no va a parar nada Eso le falta como hago, pues El problema es el psicópata Ya, pero tú no vas a parar de la primera y ya Pero conmigo Ay, ay, ay Mira Bueno, yo el primo va a comprar dos pedazos, fruto Y el no, ¿qué le haría en la pared? No, tú No se la vamos a parar No, no se la vamos a parar No, en Facebook no se la vamos a parar No, en Facebook no se la vamos a ver Y ya Ay, me está gustando este juego No, no, claro, cualquiera, cualquiera Cualquiera Míralo ahí, graba esto para que me lo mande Míralo, hay gulito en la casa ¿Cómo lo vuelte así? Estamos a hacer que la bailes, ya estamos a hacer Todo el tiempo Reparte, no mire, no mire No, 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 mira Iba a mirar El tiempo del hambre Míralo, la pobre El tiempo del hambre Primo, primo, doble los demás Una baila, una oración, una baila Este parece que no va a comer Yo que yo no voy a comer Soy yo O sea, si se va a ir con ese, solo un pedazo Bueno Está un bravo Lo tengo Usted no va a comer otra Y usted se va a hacer la que se hizo ¿Y usted sabe por lo que se hizo el mono? Coño, chico Así como la que se para, pero es muy incómodo Está revaloso A ver si me lleven Para lo que gane, déjame Por favor, para, tome 10 Ya revaloso esa banda Revaloso, para lo coño Para lo revaloso, que lo para Si fuera entrándolo para la caja de pieza Ya se lo hubiera comido todo No, el gano, el gano No, el gano, el gano No, el gano Ay, ay, no olvides Ay, ay, ay Ay, ay Espera, ni hay coño Voy a unirlo en la casa Nadie para esto Para lo mejor Lo es más viral ¿Tú no vas a llegar ni a cogerlo? Está bien A cogerlo, voy a Olo rápido Olo rápido Olo Belito, por favor Compartan 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 Vamos a esto No, pero yo tuviera metido a que Chino, chino, chino Eso no es por revaloso Eso no está en ningún revaloso Tú agarras la tapa y ya Así Muévete No, no, no No quedas Tú listo en la casa Párate Si No voy a la casa No lo hay Párate muchacho No lo hay Cá Cá Cállate muy grande Ya, está muy ligado Ya en el cajón No te veo Ya en la cola, maldita No se me atoran los pies Hay un problema El botón conmigo, menos yo Espera, por favor No, no, no Yo lo voy a dar Yo lo voy a dar Yo lo voy a dar Voy a vivir Pesos, me la pago en esta Dale Dale Dale, yo voy a vivir la tuya Que no la paga Dale, no me espeso Vamos Yo pongo el blado tuyo Que no la paga ¿Eh? El blado tuyo Que no la paga Y por qué te voy a pongo lo mío Que no la pago Ella lo va a comer Es que da, coño Ay, 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 ay Por favor, primo No la toques No la toques, por favor Deja por ahí mismo Ay, mía No Espérame, a ver Aquí está el siguiente Ni la caja Por ahí, no para el botecito Es mejor que es el mejor en eso Chau No, 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 no Aquí tenemos un productor Chau Eso, eso tenía que bajar por parajo Ahí, porque Por parajo Ay, mi madre Me está gustando Los muchachos con hambre Hace más que ser Más que hombres cogen El chino coge hambre Con muchachos El chino coge hambre El chino coge hambre El chino coge hambre Sorprendeme, sorprendeme Fue Ay, ay Ay, coño El chino coge hambre Se sentó Y lo paró De una vez Sí Por ahí ha comido Máquina y soy yo Yo Ay, uy El chino coge hambre Como que no se quiere parar Y hay una pinta en la boca Y el chino coge hambre Ahora mismo Él se para Miren El chino coge hambre Graba 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 esto Cola la cámara mía Graba esto Para que me lo vayas Tú Máralo ahí Ya, güey Por un chino Por favor, chino Párate Ya, chico No te hablas mucho Tú Oye, yo dejé la comida en mi casa ¿Esto comió o este? No vamos a comerme la pizza ¿Ese comió? Claro Ahora sí la paró Sin mucho mediatura Esto es mío, ya Ella no me va a comer Ya Sin mucho mediatura Le gusta la paramos El único que no tira el bote Es el productor Verá, chico se sentó ahora Y ya se comió De esa caja de pizza entero El productor está burlado Se sentó ahora Y ya se comió La paró Vamos, güeyito Vamos, güeyito Esto es mío, ya Deja que lo estás tirando Eso era tú Yo me lo voy Yo me lo voy ¿A qué te parás? Ya, por el boludo Hay un chín que le falta Un chín Yo soy el que me ha comido Porque ellos se paran Duran mucho Pero no se ven comer rápido Mira, mira, mira Yo creo que él se la va a comer La pisa, en verdad Y él está así Que lo voy a parar Pero adentro de la caja Muy duro, muy duro Para ver si me voy a pasar Güey, güey, un chín que le falta Un chín ¿Cuál es el chín? Como dice un ratoncito Que dice así Que aquí te va a parar El brazo de él Tira de nuevo No, no, no fue el brazo de él No fue el brazo de él ¿Tu brazo le tocó? ¿Qué? Llegando, güey Primo, tira de nuevo No, 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 no Déjame hacer Espérense Primo, usted la ha saltado dos veces ¿Qué le decía ahí? Espérase Ojalá que no se cae Tira la lápia, muchachos Mueve No hay pisa Yo no lo he comido una sola vez Deje de suave usted Para no cumplirlo Deje de suave para no cumplirlo La última ronda se acaba cuando Él perdió Perdió dos veces Cuando toque el culito de nuevo Se acaba Cuando toque el culito de nuevo Se acaba Se acaba Ya, mira que yo lo mojo Si, callate, güeyito Tira dos pedazos Ya, pues yo no lo he tirado Primo, quita su brazo Primo, güey ¡Ya, güey! ¡Párate, párate, párate, muchachos! Ya, pues, párate, ya, ya Ya, pues, ya está acabando Es lo bueno Es que se acaba la pisa ya Ya, pues, bueno Está bueno Yo me sentaba como un príncipe Yo listo en la casa Yo listo en la casa Rabia Loto en la casa Y batata milloneta por abajo ¡Suscríbete al canal!